¡Azú a mí! ¡Aleluya! 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 ¡O Señor esteja con vosotros! ¡Ele estará con Jesus salvo! Proclamação del Evangelio de Jesús Cristo, según Lucas. ¡Gloria a vosotros, Señor! Certo día, Jesús estaba rezando en el lugar retirado, y los discípulos estaban con él. Entonces Jesús preguntó a ellos, ¿Quién dice el pueblo que yo soy? Ellos respondieron, unos dicen que eres un batista, otros que eres un guías, pero otros achan que eres un de los antiguos profetas que ressuscitó. Pero Jesús preguntó a vosotros, ¿Quién dice el que yo soy? Pedro respondió, ¿O Cristo de Dios? Pero Jesús proibió, dice severamente, que contase esto a alguien. Y a crecer todo. El fio del hombre debe sofrer mucho, ser rejeitado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y autorizadamente, debe ser morto y resucitar el tercer día. Después Jesús dice a todos, ¿Se alguien me quiere seguir, renuncie a sí mismo. Tome su luz cada día y siga-me. Pues quien quiera salvar su vida, va a perderte la. Y quien quiera perder su vida por causa de mí, ese a salvará. Palabra de Salvação. Palabra de Salvação. Este diálogo que Jesús Cristo tiene con sus discípulos, después de una noche de oración, Jesús oraba antes de hacer cosas importantes. Una noche de oración, una noche de oración, una cosa que nosotros debemos aprender a hacer también. Antes de cualquier paso importante, nos dedicamos a oración. Para orar, para orar. Se entregar a escuta de Dios. Jesús hace eso. Y Lucas mostra en varios evangelios, en esta época de Dios. Lucas teve cuidado de registrar cada vez que Jesús oraba para decir algo importante para toda a humanidad. Cuando Él escolhe a escuta de Dios, Él también pasa una noche en oración. Pero vamos seguir este evangelio que Jesús está hablando con vosotros. Está hablando con cada uno de nosotros. Y la primera pregunta es que se va a hacer también. Voy a hacer esta primera pregunta. Y vamos pensar a partir de nuestra realidad, de las personas que a gente conoce, lo que dicen por ahí, los hermanos de la paróquia de la Nuestra Señora de la Luz, lo que dicen por ahí, quien es Jesús. Lo que ustedes escuchan? Las rodadas, de trabajo, de amigos, aquellos que no acreditan, pero aquellos que dicen siempre alguna cosa en relación a Jesús. Algunos dicen que es una gran malverga, alguien que mudó la historia, alguien que fue significativo. Otros dicen que es un espíritu de luz, un iluminado, pero dicen sobre Jesús. Alguien que revolucionó, otros dicen que simplemente fue más uno, entre otros que marcaron la historia. Mais o menos eso que dicen. En el tiempo de Jesús también siempre dicen alguna cosa. Aquí, en el tiempo de Jesús, no dicen que es Jehová Batista, otros que es Elias, otros los profetas que ressuscitaron. Y ahí Jesús, después de leer todas las respuestas, vuelve para los discípulos. Y quiere saber lo más importante. Porque, para Jesús, por lo que parece, no importaba mucho lo que los otros estaban diciendo a respecto de Él. Él quería saber lo que aquellos discípulos que seguían, ya tiene un tiempo seguido de Jesús. ¿Qué ellos sabían de Jesús? Para ellos, ¿qué Jesús representaba? Y ahí, ¿qué pregunta que yo hago también para ustedes? Para ustedes, que frecuentan a paróquia a Nossa Senhora da Luz o cualquiera otra paróquia, para ustedes, ¿quién es Jesús? Jesús está preguntando, ¿quién soy yo para ustedes? Ahí es donde tenemos que buscar en nuestra caminhada esta respuesta. Pedro se anticipó y en nombre de todos dice la respuesta correcta. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Més. Tú eres aquel que esperamos a mucho tiempo. Tú eres el Messías, el Salvador. Aquele que veio para instalar una nueva orden, un nuevo reino. Y para nosotros, ¿nos conseguimos dar esta misma respuesta? Otro día, recibí, recibí presente un libro que me llamó mucha atención por el título. Ya estaba así en la capa. Jesús Cristo es Dios. Es un autor en español, y me llamó a Jesús porque él dice que él dice que él dice algo al pueblo. Pero, que a veces nos gusta pensar sobre eso. Jesús Cristo es Dios. Él es el propio Dios que veio para estar con nosotros, según nosotros, que es el mismo siendo Dios. ¿Ustedes pueden preguntar, que es el mismo 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 Pero, es decir que Jesús es Dios, creer en eso y vivir en esta verdad, eso muda mucho la nuestra vida, eso muda mucho la nuestra existencia. Porque saber que Dios es el mismo que 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 es el mismo hace que tengamos una relación muy diferente con el mundo, con las personas y con el propio Dios. Saber que Dios fue para nos amar a partir de nosotros mismos y eso hace que nos sienta mucho más amados, mucho más protegidos, mucho más queridos, mucho más valorizados. Nosotros no estamos ahí soltos a deriva, nos estamos sin cuidado, nos tenemos un Dios que está en nuestro poder en todos los momentos. Y a veces nos esquecemos de eso, porque a veces nos somos llevados al medio. ahí a gente esquece de eso. A veces nos somos llevados al desespero, ahí a gente se esquece de eso. Y a veces nos somos llevados al ódio, ahí a gente se esquece de eso. Y a veces nos somos llevados a vingança, a falta de perdón, y ahí nos somos llevados a falta de acolhida, das personas. Y ahí nos somos llevados a preconceito, a pensar mal das personas, a fazer juicio equivocado das personas. Y ahí a gente se esquece que Jesús es Dios. Que Jesús es el Señor. Que Jesús divinizó la nuestra humanidad. Que Jesús restauró la humanidad. Que Jesús se venió para decir que a vida es bela apesar de todo. Que a vida es maravillosa apesar de cualquier atrocidad. Que a vida vale a pena ser vivida. que cuando sea para caminhar para caminhar para caminhar porque Jesús está caminhando do nosso lado. Porque Jesús está do seu lado. Jesús es Dios. Jesús no es solo. Jesús no es solo Espíritu. No es solo iluminado. Jesús es Dios. Un Dios que se faz solidario. Un Dios que crió a humanidade não deixou ela ir solta. Presenta a liberdade. Quem não aceita, quem não quer, pode ficar aceita. Mas você professa como Pedro professou que Jesus é Deus. Jesus é o Cristo. O Messias. O Deus vivo. Aí você deve ter uma relação diferente com a sua vida e a vida do outro e a vida das pessoas que estão perto de você das pessoas que você encontra ocasionalmente Jesus é Deus que fica muito não é o Deus distante que fica lá só olhando os homens viverem como Jesus veio para se entranhar na teia das relações e dos relacionamentos para estar dentro da vida da gente e aí ele diz ela faz essa pergunta para a gente esquecer em nenhum momento nem na dor nem na tristeza nem no desespero nem na ausência nem na solitão você deve lembrar Jesus é Deus e Jesus está comigo em todos os momentos e ele conclui dizendo para você se alguém quer seguir sabendo que eu sou Deus sabendo quem sou eu renuncie a se ver tome sua cruz cada dia siga a mim pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim sabendo que eu sou Deus ele se a salvar então quem saia essa certeza no coração Jesus é Deus Jesus é o Senhor nós adoramos ele nós o adoramos todos os dias e o fato de olhar para Jesus como Deus e Senhor faz da minha vida ser diferente não quero esquecer Jesus é Deus e o adoro amém amém